Dios te bendiga, te habla el pastor Giovanni, en este día con Dios todo se puede. Cuando Dios te da una palabra, esa palabra se va a manifestar. Tengo una escritura aquí en el libro de Génesis, capítulo 12, versos 1, 2 y 3. Y dice la palabra de Dios, Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Qué tremenda palabra, y engrandeceré tu nombre y será bendición. Quiero decirte en este día que tu nombre será bendición, que Dios te ha dado mucha palabra y todavía la palabra que Dios te ha dado ninguna se ha manifestado. Es como cuando, qué pasa cuando usted compra una casa o un terreno aquí en Estados Unidos. Hasta que usted no paga esa casa, no le dan el título de la propiedad. Usted no tiene autoridad sobre esa casa porque usted no tiene el título. Lo mismo pasa cuando compra un vehículo. Cuando compra un vehículo y usted lo está pagando, hasta que no le dan el título, esa propiedad no es suya, pero usted tiene el vehículo, pero usted tiene la casa. Usted puede heredar ese documento a su familia o puede sacar un préstamo en el banco, por él puede simplemente vender la propiedad a otra persona, pero usted necesita ya tener el título. Usted no puede darle de que esta casa se la dejo a mis hijos, ese carro se lo dejo a mis hijos, hasta que no te pago la propiedad que usted no tenga el título no es suyo. Y esto es lo que yo quiero dejar en su espíritu en este día. Sin embargo, como siempre hay personas malas en este mundo, también hay personas buenas, todo el mundo no es malo. Yo se lo digo a mis hijos, les digo, todo el mundo no es malo, hay gente todavía que podemos creer en ello, pero hay personas malas de verdad. Y puede que alguien pida a usted firmar un papel, firmar un documento y pueden engañarlo, o un testamento con un abogado y le pueden quitar esa propiedad, que usted duró 30 años para pagar esa casa, que duró 7 años para pagar ese vehículo. Quiero decirte en el nombre poderoso de Jesús, que un hombre, esto es una anécdota, compró una casa. Mira lo que sucedió aquí. Pero el que le vendió esa casa le dijo, ok, yo te voy a vender la casa, pero yo quiero que tú me dejes un clavito. Yo te vendo la casa, pero yo quiero que tú me dejes poner un clavito. Con esa condición es que yo te voy a vender la casa y tú me dejas poner ese clavito en la pared. ¿Qué sucedió? Que él compró la casa y al dueño le dejó poner el clavito. Usted no sabe lo que sucedió. Lo que pasa es que cuando Dios te suelta una palabra, Él quiere darte las cosas a ti, que sean tú y yo solos, y que tú no te pases como este hombre. Vino a este hombre y le enganchó un salami en el clavito, en la casa, porque le dijo, déjame ese clavito. Ya usted sabe cuando ese salami empezó a hereder. Después del salami vino y le enganchó un pollo. Ya está el salami y hay un pollo que está en el clavito, porque con esa condición fue que compró la casa. Después viene en el clavito y engancha un pedazo de pernil. Ya usted se imagina, un salami, un pollo, un pedazo de pernil, y después le pone un arenque en el clavito. Y siempre él venía a ponerle cosas al clavito. Y es tremendo lo que sucedió. Después se armó un gran lío. ¿Cuál fue el gran lío? Que el dueño de la casa no aguantaba el mal olor que había en esa casa, porque el papel lo firmó. Yo te compré la casa, yo te vendí la casa, pero déjame el clavito en esa casa. Al final, él tuvo que salir de la casa, porque no aguantaba la peste, no aguantaba el mal olor que había en esa casa. ¿Qué es lo que el pastor te quiere enseñar en ese día? Que lo que Dios te quiere dar, te lo quiere dar a ti. Lo que Dios te prometió, te lo quiere dar a ti. Tú tienes que saber lo que tú vas a firmar. Por eso es que le dice a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela a una tierra que yo te voy a dar. ¿Qué hace Abraham? Se lleva a lo y se lleva al padre. Yo quiero que tú pongas atención a esta reflexión. Se lleva a lo y se lleva al padre. Como el hombre que compró la casa. Cuando tú compres la casa, cómprala para ti. No compartas el clavito con otro, que te van a poner cosas que te van a molestar. Y eso que Dios te dio, te lo entregó para que tú lo goces, para que tú lo disfrutes. ¿Qué pasó con Abraham al final? Lo que Dios le había dicho. Lo mismo a lo mejor te está pasando a ti en este día con Dios. Todo se puede. ¿Qué fue lo que le digo? Sal de tu tierra a tu parentela. La parentela es la familia a una tierra que yo te voy a entregar, a una tierra que te la prometí a ti. Al final terminó. Lo por un lado, cogió la llanura, cogió a Sodoma y Abraham cogió la altura porque Dios sabía lo que iba a pasar. Dios sabe todo lo que te va a pasar en tu vida. La bendición que Dios te quiere dar, te la quiere dar a ti. Yo tengo que, yo quiero que concientice en este día. Si alguien quiere que firme un papel y ese papel, ese documento, tú te sientes inquieto, te sientes incómodo para que lo firme. Bre majándole, vosotorabakai. Por eso le puse al título, lo que Dios te habló es verdadero. Cuando Dios habla es verdadero. Cuando Dios te desata una palabra, esa palabra se va a manifestar y es para ti. Bre majándole. Yo quiero que tú levantes las manos ahí donde está, los que están en su casa porque siento ahora mismo por el Espíritu Santo que hay gente que va a estar al punto de ser engañado. Dios no quiere que te engañen. Dios no quiere que te vaya mal. Dios quiere que te vaya bien. No haga lo que hizo este hombre que quería la casa, pero él le dio autoridad al dueño viejo de la casa para que le dejara el clavito. Le puso el salami, le puso el pollo, le enganchó el pernil, le enganchó un arenque. La casa se llenó de una pete que al final él tuvo que irse de esa casa. La bendición es para ti. Escucha bien esto, por favor. No te me desespere. Espere en Dios que la palabra que Dios te ha dado todavía está vigente. La palabra que el cielo ha decretado sobre tu vida todavía está vigente en el nombre poderoso de Jesús. Yo he visto muchas personas, muchas personas que se desesperan y cuando tú te desesperas te va a pasar también lo que le pasó a Abraham con Agar la egipcia que cuando Sara le dice que esté con Agar la egipcia vino un Ismael. También vino un problema porque ¿quién le dijo a Sara que entrara Agar la egipcia en su casa? ¿Quién se lo dijo? No vino de parte de Dios. Entonces viene un Ismael. Toda persona que se desespera, no te me desespere, por favor. Que cuando Dios te va a dar algo te va a dar paz. Cuando Dios te va a entregar algo te va a dar gozo. Cuando Dios te va a entregar algo es para que te lo disfrute. Cuando Dios te va a entregar algo es para que tú des testimonio de lo que Dios te ha entregado que tiene paz, que tiene tranquilidad, que tiene gozo. El resultado de Abraham y Sara también tuvieron que sacar al muchacho de la casa porque Dios le dijo yo te voy a entregar una promesa, yo te voy a dar un hijo. Pero ella se desesperó. Muchas veces nosotros queremos desesperarnos para ayudar a Dios. No, para Dios un año es como un día y un día es como mil años. Mil años es como un día y un día es como mil años. Qué tremendo. ¿Por qué? Porque Dios habita en la eternidad. Te voy a repetir lo que Dios te prometió, lo que Dios te dijo, lo que a ti se profetizó, tú lo vas a ver hecho realidad. Tú lo vas a ver hecho realidad. Bueno, en los próximos días Dios te puede sorprender. El eterno te puede sorprender porque habita en la eternidad. Tuvieron que sacar a Gal y al muchacho de la casa porque entonces cuando viene Isaac hay una molestia y cuando Dios te da algo no es para que tú tengas molestia. Cuando Dios te da algo va a ser genuino y va a ser verdadero. Hay mucha gente que se han buscado ellos mismos su propio problema. En Dominicana dicen su propio lío porque ellos saben que Dios se le abrió en sueño. Ellos saben que portan una palabra de parte de Dios pero ellos quieren acelerar el tiempo de Dios. No hay un ser humano, un mortar en esta tierra que pueda acelerar el tiempo de Dios. Ya Dios tiene el día asignado para ti. Dios mío, qué gloria. Dios tiene las horas, los minutos y los segundos y el día que Él va a promoverte y yo lo puedo ver en los próximos días como la promoción tuya que lo que Dios te dijo que lo que salió de Dios va a ser hecho una realidad. Qué gran bendición que tú seas parte de esta familia Centro Mundial de Liberación y Avellamento como cada reflexión tenemos testimonio. No te desespere, por favor, no te desespere que lo que está escrito documento es tuyo. Ten cuidado el documento, el papel que va a firmar. Hasta que tú no pagues la casa, no te dan el título. Hasta que tú no pagues el carro, el carro no es tuyo. Pero yo veo tu carro pago que te van a dar el título. Yo veo tu casa paga que te van a dar el título. Pero puedo ver en mi espíritu. Alguien te está diciendo ven para que firme ese documento. No firme ningún documento porque te puede engañar. En el principio de la refacción te lo dije, hay gente mala, mucha gente mala, pero también hay gente buena. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Pastore Giovanni Sondis Ramírez y dale a la campanita, síguelo en Facebook y también nos puedes seguir en Instagram. Está pendiente a esta reflexión. Yo veo el título que te lo van a entregar, el título de tu casa, el título te lo van a entregar del solar donde tú vas a ser tu casa, te van a entregar el título de tu vehículo. Entonces, cuando te lo entregan, esa es la pertenencia que ya es tuya, siguió en el cielo, te habló. Cuando el cielo habla, es verdadero. Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!